Estas son las imágenes cedidas por el Ministerio de Defensa israelí sobre el último ataque realizado por su ejército en la Franja de Gaza contra objetivos terroristas de Hamas. Con estas nuevas muertes son ya 23 las personas fallecidas y 123 las heridas en ofensivas aéreas desde que Israel lanzara la operación militar Margen Protector contra los grupos islamistas en la Franja. Este último ataque se produjo apenas dos horas después de que milicianos palestinos lanzaran otra andanada de 30 cohetes contra el centro y sur de Israel, dos de los cuales cayeron incluso en Jerusalén sin causar víctimas. En las últimas horas, palestinos e israelíes han intensificado sus ataques pese a las llamadas internacionales a la contención.